El Tiempo Me brindaste tu confianza, tu cariño y todo el tiempo dedicado con amor El hallarte fue tan lindo, me brindaste todo aquello, me ha pasado lo mejor El hallarte fue tan lindo, darte amor y me lo dieras como nunca sucedió El hallarte fue tan lindo, darte amor y me lo dieras como nunca sucedió Si pudieras regresar el tiempo atrás, para volverlo a empezar Y volverte a encontrar, te volveré a encontrar Seguro sin conocerte, sin mojarte y mujer, te volveré a encontrar El amor que nos permite, pueda tenerte a mi lado, como nunca sucedió En el triunfo y el fracaso, en el llanto y la alegría, el camino nos unió Solo queda el compromiso de vivir hasta la muerte, juntos como vos y yo Me comprendes, te comprendo y todo eso es necesario para construir amor Te comprendo y todo eso es necesario para construir amor Si pudieras regresar el tiempo atrás, para volverlo a empezar Seguro sin conocerte, sin buscarte y por quererte, te volveré a encontrar Seguro sin conocerte, sin buscarte y por quererte, te volveré a encontrar ¿Hac infection? ¿Qué es el Señor? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Aplausos